A pesar de que hace ya tiempo que dejó la pequeña pantalla, Marilo Montero ha confesado que no echa de menos el ritmo de la televisión. No, estoy muy bien, hay muchas cosas que hacer. Me fui de la tele voluntariamente porque necesitaba hacer otras cosas, o sea que hay que hacer mucho. Por lo que de momento ha descartado volver. Uy, a mí la televisión, ya lo dije, hablo con muchas personas, las producciones, pero tenemos que coincidir en muchas cosas, en el tiempo, en el lugar, la forma, el espacio, el gusto. O sea, que no es una prioridad para ti ahora mismo. Ahora mismo no. La presentadora acudió al estreno en Madrid del musical El Médico, género por el que siente un especial entusiasmo. España tiene una cantera maravillosa de actores, de actrices, de cantantes que saben cantar, interpretar, bailar. Y es una época divina para que puedan trabajar y que podamos disfrutar todos. Ahora Marilo se encuentra involucrada en un proyecto muy especial para ella, los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la ONU, una iniciativa que pretende acabar con la pobreza en el mundo.